Mi buen Jesús, mi Salvador, rendido estoy aquí a tus pies. Oh, mi Señor, tu inmenso amor me conquistó, mi adoración de corazón te ofrezco hoy. Divino amor que Dios mostró de tal manera que a su Hijo dio con infinita compasión. Para morir en cuenta cruz por nuestras culpas y así alcanzar la más perfecta redención. Nunca pensé, mi buen Señor, que mi vida llena de mal y perdición. Cambiarás tú con tanto amor que por dolor me dieras gozo y salvación. Divino amor que Dios mostró de tal manera que a su Hijo dio con infinita compasión. Para morir en cuenta cruz por nuestras culpas y así alcanzar la más perfecta redención. ¡Gracias! 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 Amarte más y más Señor Jesús con infinita devoción Servirte fiel de corazón en humildad y en espíritu y verdad Divino amor que Dios mostró de tal manera Que a su Hijo dio con infinita compasión Para morir en cuenta cruz con nuestras culpas Y así alcanzar la más perfecta redención Gracias por ver el video